DJ Lore, Bombas Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar Rapapapay, rapapapay Oh, oh, oh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Oh, oh, oh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Si la viena baila esta sola Peligrosa como una pistola Un pelatico todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Usame, bailame ahora Y me está sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la campeona Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Usame, bailame ahora Y me está sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la campeona Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Me desespero No me sé si no me sé ni su nombre So long for me to think That you are the one for me Like your baby mom Now Carty's a wide to beat Ex highly locked up But you can't accept me free You say you're not my type But you come a type bit So answer this That you only cannot trust me Pat podemos ver Susame, bailame ahora Y me está sudando su cuerpo de mora Y ahora Usame, bailame ahora, le meto sudando a su puerto de mora De toda la baby, ella es la crampiona Me pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora, pide pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Pide pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Rapapay, rapapay, oh 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 Rapapay, rapapay, así es que la quiero Rapapay, rapapay, oh 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 Rapapay, rapapay, así es que la quiero Vigilore, gombas